Estamos hablando de catalanes oprimidos, letal. ¿Dónde está ese MG, la hora? Es que... Tiene que estar aquí. Es que no veo de dónde llegan los tiros. Vale, lo he visto, lo he visto. Muerto. Vuelve a ver gente ahí. ¿Dónde está el MG? Pues yo no lo sabía. Puto médico. ¡Hala! Las H. Me ha adelantado y he llegado casi a la iglesia, pero... Yo es que me he conseguido meter por aquí, en esta casa, pero me han venido tres personas. Sí, ahí me he cargado yo un pavo. Ah, vale, no, no. En esa no. Acá ya acabo de ver un pavo saltar. Más o menos, ¿eh? Buah, no sé para dónde ir. Vale, he visto uno aquí, ¿eh? La puta hitbot de la ventanita, tío. Me cago en su puta vida, macho. Pues, cuidado, brujo, que te están llegando balazos por ahí, ¿eh? Buah, ahora se quemando. No, no. Ay, qué sé. Pues justo lo habéis explicado y yo lo leí. Hay cinco tres suministros aquí que hay que escuchar cerca. Y hablaban de... Bien, bien. Uf, me ha puesto los cojones de corbata, ¿sabes? ¿Qué te pasaron, tío, eh? Eh, eh, granadas. Granadas al otro lado del muro. Me y para otro, me y para otro. ¿Aquí, aquí, aquí, aquí? Hostia, güey. Por detrás, por detrás me están disparando a mí desde el bosque este. ¿En perfecto estado? Eso sí que me da envidia. De ambos bandos, ¿eh? En plan, él... Por la que lo guarda. ¿Aquí, eh? Sí, lo veo, lo veo, lo veo. Sí, lo estoy disparando. Voy a dar un mover para avanzar. No sé de dónde. Creo que es ahí, arriba. O a ti, dos. ¡No, no, no, no! ¿Pero lo estáis quitando? No, no, yo estoy aquí intentando llegar. Es que hay mucha gente. Pineármelo, pineármelo. Tío, arriba, ¿eh? ¿De tal? Pineármelo. No, no lo veo. ¿No? Hostia. Ahí, espérate, que estoy muerto. ¿Dónde? Vale, lo veo. Aquí. Laura, ¿te hago uno por la izquierda? ¡Destruido, destruido, destruido! Destruido el Gary, ¿eh? Lo he quitado. Ah, mira, hay una hierja de ahí. Se ha fallado el hombro, ¿no? Quiero un Gary. ¿Qué? Delante de mí. Sí, y quitando la posibilidad de que nos rusen con un camión. Me cago en Dios. Dentro, dentro de la jerica. No, 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 no. Es que tengo un pavo por aquí. Vale. Camión, marca, camión. Eh, perdón, semi. Pues no sé lo que es, pero tiene rueda. Tenemos un tanque al lado, a ver si lo puedo. Es un Panzer, su puta madre. Un Panzer, un Panzer. No, no, un Tiger, Tiger, Tiger. Tiger aquí. A ver, ¿pero qué es? Tiger, Tiger, seguro, seguro. Ha sido de todo, ¿eh? Durante un cielo mundo. Me cuestionan si el 76... Estoy anti-tanque, pero estoy buscando... ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Su puta madre! Que ya, que ya. No, no, hay dos tanques. Ya. Pero no tengo el bazooka. Bueno, ese ya da igual. ¿Dónde estaba? Es que hay un tanque al fondo. No, no, era una MG tumbada, eso, ¿eh? No, no, yo veo un tanque. A mí me ha dado una MG normal. Hostia, ¿has escuchado cómo haces la MG? ¿Nueva? Sí, sí, lo he visto, lo he visto. Estoy buscándolo. Ah, no, os llevo el bazooka. Coña, no lo he cambiado de tiempo. ¡No, Rujo, no! El AMG fuera. Está mal, al máximo. Está solo. Lárgate, que está solo. Uf. No lo veo el que me dispara, tío. Vale, yo tampoco. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. A ver si lo puedes matar, que me... Y tengo otro detrás, ¿sabes? O sea, estoy jodidísimo. Y yo aquí corriendo por las llanuras de foy. Mucho por el bosque, mucho por el bosque. ¿Por el bosque de la fábrica? Aquí, por ejemplo. Ya. Voy por la izquierda. Luch, Luch, Luch enemigo. Voy. Avanzándote la carretera. Ahí, ahí, ahí. Voy a por el Luch. Mierda. De frente, de frente, ¿qué haces? Entra la torreta. Pero el hijo de puta me ha pillado abajo. Nada. Allí, más o menos, ¿dónde está el tanque? Eh... Nada, tengo de todo. ¿Dónde está el Tiger? En el punto casi, de acceso por... Ah, pero está en cuenca, eso. Claro. Abreme, brujo, por la izquierda. A ver si le pillo de la tela. Hola. Hola, ahí lo hace alguno que ha llorado, ¿eh? Míralo, míralo. Sigue, sigue. Muerto. A los nazis como a las ratas. Hostia, que está vivo. Está vivo. Hay otro, hay otro. Aquí, aquí, aquí. Me dispara, me dispara. Perdón. Hay uno detrás del Luch. ¡Está girando, está girando! Sí, lleva uno de estos. Nada se habla de que estamos aquí defendiendo el punto. Y la fábrica como el... Otro impacto, se ha llevado el Luch. Eh... Opio rojo. ¡Joder! No puedo pegar dos tiros seguidos de bazooka, tío. No han tirado granada al Opi. Bueno, no puedo ni salir de aquí para poner Opi. Nada. Ah, ya está. Vuestra última... Bueno, pena. Pena tan ellos. Que van a perder. Yo no paro de matar aquí, gente. Mata, mata. Pues sí, ¿qué? Pues vamos al ataque. Y así estábamos hoy. ¿Cómo? ¿Cómo qué? Yo, de verdad. Moriros un rato y dejarme tranquilo. Hostia, esa granada sí que me ha matado. Hola. Hola. Ah, ya caí. ¡Victoria! El Luch no me lo he podido cargar al final. Meh, qué mal. No me lo he podido cargar al final. No me lo he podido cargar al final. No me lo he podido cargar al final. Gracias.